Solo 10% de 15.000 mineros informales de la región Arequipa muestra interés en formalizarse, mientras que el resto muestra indiferencia. Una prueba de ello fueron los bloqueos en la Panamericana Sur a fin de mantener la clandestinidad de su trabajo. Hicieron noticia bloqueando por 15 horas la Panamericana Sur y consiguieron que el gobierno central acceda a dialogar con ellos en busca de la derogatoria del Decreto Supremo 005 que declara ilegales a los mineros artesanales clandestinos y los obliga a formalizarse. En tanto, el gerente regional de Energía y Minas, Alberto Butrón Fernández, informó que en Arequipa son 15.000 los extractores de minerales informales, de los cuales solo el 10% muestra interés en formalizarse y capacitarse. Hay asociaciones de mineros, grupos de mineros, que han manifestado ya en esta dependencia su interés de formalizarse y han iniciado contactos con los titulares de las concesiones mineras donde están ellos extrayendo mineral, porque el minero informal puede extraer mineral en las áreas libres que son de propiedad del Estado o están también dentro de concesiones de titulares, de terceros. Alberto Butrón Fernández dio a conocer que en las provincias donde se realizan actividades mineras informales son Carabelí, Condesullos y algunas partes de Castilla, e inclusive existen mineros que se hacen llamar artesanales y cuentan con maquinaria pesada y equipamiento moderno. Están prioritariamente en la provincia de Carabelí y en la provincia de Condesullos, en la zona de los valles de la zona de Chala, de Quicacha, Chaparra, Tocota, Guanuano y Yanakiwa. Los informales que realizan su labor de manera artesanal, es decir, por métodos simples o poco mecanizados, esos son los que hemos comentado inicialmente que son 15 mil personas. Se informó que en la región Arequipe existen 240 yacimientos mineros de pequeña minería, 8 de gran minería, mientras que se desconoce el número exacto de minas clandestinas, las cuales continúan dañando el medio ambiente. Una de las preocupaciones de la legislación en este rubro es que al formalizarse los mineros informales, tienen que presentar documentos de gestión ambiental para ser aprobados por la autoridad competente y luego tienen que implementar esos programas ambientales, lo cual significa un adecuado manejo de las sustancias peligrosas o tóxicas. Difícil cuantificar porque están dentro de concesiones mineras de terceros o están en áreas libres del Estado que no están catastradas y ellos no están empadronados. ¡Gracias!